Mira como tengo yo el motor aquí, al lado de mi casa, en ningún resort he podido hacer eso Hola YouTube, que es lo que dice mi gente, seguimos disfrutando de este hermoso paraíso Hoy estamos en Cueva Las Águilas y ahora vamos a dar una vueltecita por esta zona para que ustedes vean que lindo esto Déjenme enseñarles esta cabañita que están de Nueva York, estas son casitas de campaña de lujos Como ustedes pueden ver aquí, nosotros amanecimos ahí, amanecimos cuatro, el Punti, Federico, Elvis y yo Y aquí hay muchísimas más cabañitas, si vean, usted puede venir, rentarla, allí hay una ducha, allí hay un baño, allí hay de todo Y todo esto es como un resort, puede ver su caminito, tiene lucita en la noche Aquí, en esta zona de noche, se hace una fogata ahí, chulísima Usted se siente en esa silla y después si tú quieres coge un bote ahí y te va para Bahía Las Águilas Entonces, para que ustedes vean la zona, porque yo no me voy a poner a caminar mucho aquí Es porque esto es muy grande, yo lo voy a tirar para el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 y aprovechar seguido que vamos a explorar un poquito el área Más información www.alegustin.com ¡Vamos! ¡Vamos! Es una esclería ¡Vamos! 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 Oye, dime una comidita ahora porque el desayuno está incluido pero si no hubiese estado incluido como quiera comíamos Oye, pasó algo ¿Qué fue lo que pasó a punto? Una pérdida Tú no sabes que yo me he dado cuenta que no tengo el reloj y ando buscando mi reloj y yo, ¿dónde está el reloj? ¿dónde está el reloj? Digo, déjame poner un video a ver dónde fue que se me pidió el reloj Ah, pues yo me tiré de cabeza en el video que yo lo voy a dejar ahí arriba ahora mismo y agarró el reloj y se me desprendió y cayó en el mar, ya tú sabes Entonces, esta es la historia vamos a tratar de buscar ese reloj allá ahora mismo estamos hablando con el capitán del barco a ver si nos lleva allá para yo agarrar y ponerme a buscar mi reloj Vamos en busca de mi reloj Déjame mostrarle un chingo a ver si se ve dónde fue que se perdió el reloj Vamos a enseñar Ahí mismo, ahí Allá Ustedes ven dónde está esa piedra ahí fue que se perdió el reloj Entonces nada, vamos a ir para allá vamos con un capitán y yo soy el bus una cafandra va bajo el agua y si lo encuentro yo voy a ser el hombre más feliz del mundo porque yo casi no lo voy a poder creer que lo encontré pero vamos para allá Oye, estamos con un personaje aquí El Flaco desde Jarabacoa mi gente este hombre está aquí desde Jarabacoa Dime mi hermano, cuánto tiempo tiene aquí? Ya voy para dos años aquí trabajando en uno de los mejores restaurantes del país y nada, me siento bien con mi trabajo y con los clientes que vienen y todo bien hasta ahora, gracias al Señor Pues dámelo un saludo a tu gente allá en Manabao Pues un saludo allá en Manabao a gente de la Mate Café, de La Ciénaga y del Pico Duarte muchos saludos por allá, pronto estaremos por allá Oye, pues tú eres de Mate Café? No, de Manabao Oh, porque si de Mate Café seguro tú conoces a Ignacio un amigo mío No, porque sólo nació allá Ah, sólo nació allá Bueno, este hombre nos va a ayudar nos va a prestar una alcafandra para ir a buscar el reloj ahora para allá Sí, sí, haremos todo lo posible porque aparezca porque este es uno de los lugares más seguros donde gracias a Dios todas las pertenencias que se quedan o algo nosotros nos encargamos de guardársela y hacérsela llegar al cliente Excelente, mi hermano, muchas gracias Dale para allá Consígueme a baño Ok Aguántate Está bueno Gracias, Lupa Tienes que aderezarle ponerle las cosas como se lo merece es derechita Bueno, ya estamos activos Gracias, primo Ok Aquí tenemos la alcafandra Vamos en busca de mi reloj No podía salir todo perfecto No, Dios no lo sabe Ya lo sabe Agarra la cámara para aprovechar un un oleaje de esto Lo pasamos Un poco la sonrisa Calla, calla, calla Gracias 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 Sí, hermano Bueno, vamos en camino ya en busca de de reloj que vamos con el mismo capitán que sabe donde fue que yo me lancé y nada, vamos a hacer el intento si no aparece en cinco minutos nos vamos para atrás ya llegamos al sitio ya llegamos al lugar donde fue vamos entonces a proceder con hazaña Por esta voy busca de de reloj Vamos a tirar, o a ver Ok. de primer intento que chulería oye que contentura voy contento yo porque es difícil tú salir para un lugar a vacacionar y que se te pide algo de valor o a la cuesta cinco pesos este pedido y encontrarlo no tiene precio una vaina de nueva york vamos para la isla vamos con un poquito aquí en el motor y luego combinamos con el vídeo pero usted tiene que ver lo que yo voy a hacer ahora porque esto es un paraíso aquí mi hermano muchas gracias muchas gracias no se preocupen que usted me va a ver por aquí cada rato que yo yo lo que ando en eso señores compré un galón de agua dulce para bañarme después que me metí a la sal porque vamos a salir en el motor entonces no es muy muy agradable uno salir con con sal a montarse en el motor y andar por ahí eso no se los recomiendo a nadie todos los baños aquí unos doritos ahí mira que la va a vano este agua pero es agua salada para quitarte la avena y la avena con esa y luego con la otra que lo vaya a hacer se va a caer estamos ready bañadito con nuestro reloj y ahora a montar la cueva la cueva la la ¡Suscríbete! 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 ¡Qué ramalazo! Llegamos a la playa Cabo Rojo. Miren esta valla. De Nueva York. Dame un cerito ahí. Los ramalazos que me diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le parecieron esas imágenes de ese dron? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!